¿Has visto a Kubi por aquí? No Lo estoy buscando y parece que se ha vuelto de vacaciones Yo no... no sé nada Nos ha dejado hasta aquí, no sé, no sé Pero bueno, otro año aquí y hoy tengo un acompañante con una garba muy frondosa Vamos a ver qué hay aquí ¿Qué será? No sé, lo ha dejado Kubi y me ha dicho... Esto lo llevaba yo Ahí, ahí, ahí Esto es impaciente, esto es impaciente, esto es impaciente ¡Por fin! Pero bueno Por fin Y todo esto Mirad esto Pesa, eh, pesa Aquí viene margen Regalitos para todos, yo se lo digo eso Para mí, también No lo sé, igual si miras un poco mejor ¿Ves algo extraño? Vale, a ver... No me lo creo Vosotros no lo podéis ver, no os preocupéis porque ahora mismo estáis viéndolo un poco lejos Pero cuando nos saquemos todo Os lo enseñaremos en la cámara todo bien de cerquita ¿Vale? Un momento, un momento ¿Tú qué haces si voy a este escalón? Ah, sí, me voy a bajar Bueno Vamos a... Vamos a empezar a sacar cosas Aquí hay cosas para todos Se supone, me ha hecho Kubi, ¿eh? Yo tampoco lo tengo muy claro A ver A ver... ¿Qué es esto? Es un cubo de Lan Lan ¿Vale? Lo tenemos claro Vamos a abrirlo para ver claro No se lo rompas No está roto Ah... Es el Honeycopter ¿Vale? Después lo veréis No os preocupéis porque Lo vamos a ir dejándolo por aquí Vamos a ir sacando más ¿Y yo? Mira, por aquí tenemos... Toma Este es el Guxia, creo Es un 2x2 Buenísimo Pero no lo puedo sacar Está plastificado Se queda así ¿Qué es esto? ¿Este? Oh, esto, espera Esto es para Kubi Me lo ha dejado apuntado, ¿eh? Me ha dicho que venían Unas cabezas Un poco extrañas Ahora veréis aquí Otra cabeza ¡Wow! Otra cabeza ¡Wow! Otra cabeza Esto es una colección que hace tiempo salió ¿Esto está contento? Sí, 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 sí Claro que sí ¿Qué va? Me estoy viendo aquí algo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo solo digo que la becaria va a estar contenta ¿La becaria? ¡Hola! ¡Anda! ¡No me acordaba! Digo, quiero decir, Kubi no se acordaba y se ha olvidado decírmelo ¡Abre! 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 ¡Oh! ¡Oh! Sí Sí, 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 sí Pero... ¡Hola! ¡Qué bonito, eh! Es un arbolito de navidad como este Y la textura es súper agradable Después lo veremos un poco más de cerca Que sé que igual os estáis poniendo nerviosos porque no veis nada Pero ahora haremos unos planitos de cerca, ¿eh? Me encanta Es... Es un arbolito de navidad Es... Es... Además es un... Si contamos es un 3 por 2 por 1 Mmm... Es un cuboite realmente Y te trae la cuerda y todo La cuerdecita Ahora lo colgaremos también Bueno, lo colgamos aquí Esto es una... Ah, otra cabeza ¿Otra? Pues otra cabeza Será... Será por cabeza No sé si esto se está viendo Yo diría que no, ¿eh? Está fuera de... Bueno, bueno... ¡Oh! Tampoco me acordaba Quiero decir Kubi No se acordaba A ver... Es el... Papá Noel me deja a mí, ¿eh? ¿Qué pone? Un momento Un momento Ah, sí, efectivamente Digo, a ver si... A ver si Kubi se equivocó Y dijo... A los renos... Bueno... Es el Val 3 Power No lo puedo sacar El Power No es otro El Power Acaba de salir Yo creo que... Según me ha dicho Kubi Es de los mejores 3x3 que existen ahora mismo Si no el mejor ¿Qué más tenemos? Porque hay más regalitos para vosotros O sea, para Kubi Solo están las cabezas Para la becaria al corazóncito, claro Ajá El arbolito para nuestro árbol Y ya tenemos el Honeycopter Y el 2x2 que gira súper bien Y el Val Power Que ya vamos, quien no lo conozca ¡Wow! Qué presentación Qué bonito, por favor Aquí quedan dos regalos para vosotros Y uno para Kubi Que ya lleva siendo hora, por cierto Vamos a sacar los vuestros Mirad, mirad ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe ya lo que estoy abriendo? Música de abrir Sí, sí, sí Sí, sí Aquí tenemos el Pentacle Cube ¿Eh? El cubo Pentacle Así pronunciado un poco ¿Y aquí? ¿Ese? ¿Cómo se llama? Venga, a ver si lo sabes Oh... Clover Cube De Kiji también O sea, son novedales Sí, te lo había dicho antes Ah, sí, sí Son novedales de este año, claro Y por eso están aquí Deja de tocarme mi barriga ¿Eh? Te la he estado cuidando durante este año ¿Esto qué es? Si los turrones se ve que aquí Mira, mira 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 el cartón Sí Pero los turrones aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me lo creo Es como tu cabeza O sea... Esto es un 11 por 11 Hacía falta ya la colección de Kubi O sea, tenía el 7, el 9, el 10, el 13 El 17 todavía no Cuidado Pero el 11 estaba ahí en medio que faltaba Y un 8 por 8 ¿Qué? ¿Qué me decís? También hace falta ¿La presentación no es que sea lo más? No, a ver... Se nota que es una caja ya... Ha pasado mucho tiempo en el almacén, ¿no? Abrimos Ahora lo veremos más en detalle Que desde ahí no vais a ver absolutamente... ¡Suéltalo! ¡No! ¡Suéltalo! ¡Dame mi espada! ¡No puedes, eh! ¡Dame el cubo! Que me pille el desarmado ¡El mío! ¡Dame mi espada! ¡No puedes pillar a un Jedi desarmado! ¡Dame el cubo! ¡Dame el cubo! ¡El cubo! ¡El mío! ¡No me puedo agachar! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lucha! ¡No me quemo! ¡Venga! ¡Ahí está! Como les decía Tenemos ahí las piezas Vamos a ver Candy color Como le gusta la cubita Sí, 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 sí Mirad Guau El giro es... Impresionante Guau Mirad, mirad ¿Puedo probarlo? No Ah, si no se tratan las cosas Habrá que deshacerlo, ¿no? Pero yo creo que cuando lo veamos así más en detalle Como tal Eso sí Para las manos pequeñas no van bien Bueno, vamos a ir abriendo rápidamente No sale Ah, está pegado aquí Me encanta, ¿cómo se llamaba este? ¿Cómo se llamaba este? Eh...Honic cocktail No, no Que es para ello, no tiene las cajas Venga Venga Es que ya está medio abierto esto Ah... No, no, es que... Esto es verdad Guau Y otra A ver, mirad Mirad Ooooo Que bonito Que bonito Que bonito Que conseguí Bueno Pues ya tenemos todo esto fuera Ahora lo vamos a ver más de cerca Esto no lo vamos a abrir porque como es para vosotros Pues se va a quedar aquí Esto es vuestro Esto también El ball power también ¿Vale? El honeycopter ¿Qué más? Este es Ah, este El Wuxia El 2x2 Un cubazo de los mejores caídos 2x2 ¿Y este? Y este es para colgar en el arbolito Uh... Le podéis ir poniendo el hilo Sí Esta es para la señora becaria Que ya sabéis que... Oh... Al final me lo quedé yo Sabéis, en el unboxing 100 Quien se lo haya perdido que vaya a verlo en el unboxing 100 Porque ahora mismo estamos en el unboxing 200 200 200 Bueno Yuhuuu Así que para celebrarlo Y ya que no está Cubi Uh... Chico teniendo el gorro No me lo creo Vamos a celebrarlo nosotros a nuestra manera Vamos a regalar todo esto En un super sorteo ¿Cómo tenéis que participar? Yo lo sé ¿Cómo? En las tres redes sociales Facebook Youtube E Instagram Falta una ¿Así? Son cuatro Pues eso, cuatro redes sociales como siempre Youtube que es donde estamos Facebook, Twitter, Instagram ¿Cómo se participa? Aquí en Youtube dejáis un comentario Y tenéis que estar suscritos ¿Vale? Eso es el requisito para participar desde Youtube Para participar desde Facebook Tenéis que entrar a la página de Facebook Que tendréis el enlace por aquí abajo Perdón, a la página de Facebook de Cubi Y ahí Darle un like Sí, darle like a la publicación del sorteo Y también seguirme en la página, ¿no? O sea, darle me gusta a la página Para ir a Twitter Pues también tenéis un enlace aquí abajo Seguir a Cubi Me tenéis que seguir en Twitter ¿A ti no? A Cubi Sí, perdón, sí Y darle retweet a la publicación del sorteo Que también estará arriba del todo Y en Instagram lo mismo Vais a Instagram Que está aquí abajo el enlace Y me seguís en Instagram Y le dais me gusta a la foto Donde seguramente saldremos nosotros, ¿eh? Cubi, ¿no? Una cosa, yo puedo ir haciéndolo ya ¿El qué? Para participar Ah, claro, claro Sigue, sigue Bueno, ya está, os he dicho cómo participar Lo de siempre Por si hay mucha gente nueva que no sabe cómo funciona esto Se puede participar desde todas las redes sociales O sea, las cuatro a la vez Si participáis en todas tenéis más probabilidad de ganar Obviamente, ¿vale? En el sorteo final Por cierto, hay un solo ganador Quiero que todo sea para una persona Mira, 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 todo lo que se va a llevar Uno Me van tres Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Cinco cubos! Increíble, increíble O sea, tenéis los básicos Que es dos por dos y tres por tres Y estas Y estos tres retos nuevos O sea... Me tiene que tocar Más no se puede pedir Me va a tocar Pues una vez que he dicho cómo participar Yo recomiendo participar en todas a la vez Pero si solo podéis en una Pues yo que sé, aquí mismo en YouTube Y ya está, ¿vale? ¿Has dicho que se puede participar desde todo el mundo? Ah, no Pues eso Se puede participar desde todas partes del mundo Hoy, si no me equivoco, hoy es 24 Oh, no me digas Que esta noche trabajo Y yo también ¡Qué pereza! Es verdad Es nuestro día Trabajamos Y tenemos que ir corriendo Como hoy es 24 Le daremos una semana justa Siete días para participar Y ese mismo día Cuando pasen siete Calculame la fecha, por favor Que yo ahora mismo no... ¿31? ¿El 31 me coincide? Sí Parece que sí Confirmamos El 31 Justamente Final de año Así que el día 31 Alguien se va a llevar un regalito Fin de año Y Lo pondré aquí abajo en la descripción Y también en Twitter Y Facebook ¿Vale? El ganador lo pondré ahí Por la tarde más o menos, hora española Da igual El día de final de año Ya sabréis quién ha ganado ¿Quién se llevará un regalo? Yo Yo No puedo trabajar así Yo esta noche Pero si no trabajas Pero si puedes ir tú esta noche Yo me quedo aquí tranquilamente Durmiendo Pues ya lo que vamos a hacer Es que La becaria Noel Va a coger la cámara Y va a venir Para que yo os pueda enseñar esto En detalle Bueno vamos a empezar con lo que es Para vosotros Que es todo esto Ya veis Bueno ya conocéis el Pentacle Es un cubo súper nuevo Por aquí tenemos el Clover También de Kiji Todo recién salido O sea no hace nada Al mercado Por aquí tenemos el Honeycopter Que también es de este año O sea es un sorteo de muchas novedades Y el Kiji Uxia O sea no sé si se pronuncia así la verdad Lo veis por aquí U Uchia Uchia Bueno algo así Lo dejamos por aquí también Esto es para vosotros Y como no El Valk 3 Power O sea Aquí lo tenéis Esto si queréis pues podemos firmarlo ¿Eh? Bueno lo firmará Kubi y la becaria El que lo gane si lo quiere Pues lo firmamos entre los dos Esto sería para regalar Aquí tenemos esto Ya ves Todo esto para una persona Por cierto no lo he dicho Pero todo esto viene de Magic Cube Mall O sea gracias a ellos Podemos hacer este sorteo Y nada Por aquí tenemos las cabezas Ya sabéis son dos por dos ¿Qué hacemos? ¿Los deshacemos todos o qué? ¿Qué te parece? Sí venga Sí No hay mucho que ver O sea realmente Son bastante fáciles Era simplemente Por completar la colección Yo tengo la naranja Y me faltaban todas estas Y digo pues venga Que es un especial 200 unboxings Así que Por cierto ¿Cuántos cubos tiene ahora Kubi? Ahora mismo tengo Bueno sumando esto O Kubi Ah digo Kubi 507 más todo esto 508 509 510 511 512 513 Bueno por aquí tenemos este bicho Ya sabéis que me encanta O sea Tiene un giro espectacular Lo tengo ya en 9x9 10x10 Y 11x11 El mismo modelo Y es No sé si podéis captar El sonido tan suave que tiene Me encanta Vamos a dejarlo así Tampoco lo voy a deshacer mucho ahora mismo Porque esto lleva un trabajazo importante Por aquí A ver esta la hemos deshecho El corazón de la becaria Yo no lo voy a deshacer ¿Eh? Que lo haga ella si quiere Y por aquí también tenemos Pues otra cabeza Tampoco tiene más misterio Realmente son bastante feas O sea Si os fijáis Están hechas como a mala gana Digo yo ¿No? O sea mirad esto Que bicho más feo Pero bueno Había que tener la colección Porque esto es lo típico Que yo creo que Una vez que pase el tiempo Desaparecen del mercado Y me da rabia quedarme sin ellas Porque es una colección Que sale en algún momento Pues ya está Ese es el que más me gusta Que es en plan momia Vamos a dejarlo por aquí también Y ya estaría todo O sea ya estaría todo visto Las pisecitas Todo listo Bueno pues ya lo habéis visto todo Así que Nosotros ya hemos acabado por aquí Si Nos tenemos que ir corriendo a trabajar Si Tenernos esperado Una larga noche Por cierto Por aquí abajo Tenéis Todo de como se tiene que participar Por si no os acordáis Lo podéis leer Y ir a los enlaces Y todas esas cosillas Así que nos vamos a despedir por aquí Uy Mira que regalo ¿Eh? ¿Esto que es? ¿Qué es esto? Nunca lo había visto Parece que se pueden girar los números A ver ¿Lo puedo dar? Que se me había olvidado Dale a like ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!